Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso en línea, manejo de información en el aula, recursos para potenciar tu maté. Esta es una colaboración entre la de AMED y la Biblioteca Francisco Javier Clavijero. El objetivo de este curso consistirá en brindarte estrategias para recuperar información y esto permitirá enriquecer tu planeación didáctica. A partir de los contenidos y actividades revisados en los cinco módulos, realizarán el producto final más importante del curso, que consiste en la planeación didáctica con recursos de información. Durante este curso vamos a estar cuatro académicas quienes estaremos tutorizando sus avances, les estaremos dando retroalimentación a los mismos y atenderemos sus dudas. Habrá sesiones virtuales y en línea para fortalecer el desarrollo del curso y estaremos atentos a sus comentarios y a todos sus desarrollos. Muy bien, esta es la introducción al curso. Tienen ahora toda la información referente a él y cualquier duda lo pueden hacer a través del foro. Nosotros estaremos atentos para resolver sus dudas. Bienvenidos. Gracias.